Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sexta y última conferencia del ciclo de conferencias de este segundo semestre del año 2021 de la dirección del Programa de Economía y Negocios Internacionales y el Programa de Economía en alianza con los grupos y el grupo honorífico Beta Gama Sigma de nuestra Acreditación Internacional AACSB que nos reconoce como una de las mejores escuelas de negocios en el mundo. El objetivo con este ciclo de conferencias para los estudiantes activos y egresados de la Universidad AICSB es que se enteren de los distintos campos de acción como profesionales de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y puedan trabajar en su perfil profesional acorde con sus preferencias y oportunidades en los mercados. A los que aún no hacen parte de nuestra comunidad los invitamos a que se unan y sigan participando de estos espacios académicos y empresariales de actualización frente a las nuevas tendencias. Los invitamos a consultar nuestra página web www.icessi.edu.co y en nuestras redes sociales como Universidad ICSB. Asimismo los invito a ver en YouTube las grabaciones de las cinco conferencias anteriores tituladas como ciclo de conferencias, programas de economía. Yo soy Magalí Herrera, directora de los programas de economía y les doy la bienvenida a la Universidad ICSB. En nuestra conferencia del día de hoy, Camino hacia la transformación digital, tenemos como invitado a David Asimonti, supervisor de finanzas y data analytics en PricewaterhouseCoopers. Gracias por estar aquí, David. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Bueno, quiero iniciar contándoles sobre la trayectoria de nuestro invitado. Él cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando para permitir que las empresas compitan mejor en sus mercados, reconocido para maximizar esos recursos, reduciendo desperdicios, ineficiencias y tareas manuales. Él tiene un máster ejecutivo de administración de empresas de la AI Business School, un máster en ciencias económicas, estudiante labureado y tiene un pregrado en marketing, comunicación y mercados internacionales de la Universidad de Cree y Estudio de Milano. Ahí luego, David, me corregirás bien mi acento, por supuesto, y por denunciación de esto. Miembro, David, es miembro de la Sociedad de Honor de Negocios Internacionales de Beta Gamma Sigma, como el 20% superior de la clase de máster ejecutivo de administración de empresas del 2020. Bueno, David, muchísimas gracias. Quiero terminar con, tal vez no he dicho esto, que actualmente David trabaja en PricewaterhouseCoopers en el cargo de supervisor de finanzas y pues esta es una compañía, una de las más grandes en consultoría, que hacen parte de las Big Four. Digamos que es el término inglés utilizado para referirse a las firmas más importantes del mundo del sector de consultoría y auditoría. Bueno, muchísimas gracias, David, y adelante. Bienvenido. Muchas gracias, Magalí. Gracias por la introducción también. Mucho mejor de la que pudiera haber sido por mis propias palabras. Gracias a todos también por estar aquí y primero la situación general de la pandemia que todavía sigue vigente, espero que todo esté bien, que todos podáis seguir, digamos, con una rutina más o menos normal, a pesar de las que serán las restricciones y los problemas que puede causar a cada uno de vosotros. Voy a compartir mi pantalla, donde tengo preparada para vosotros una pequeña presentación. Debería ser... Como decía antes yo, lo que es complicado es trabajar en directo con niños, animales u ordenadores. Ahora creo que sí se ve y de ahora en adelante será lo único que tendré delante de mí. Así que si necesitáis interrumpir por cualquier motivo, porque no se escucha, no se ve algo, queréis que vuelva atrás o lo que sea, tenéis que hablar y no escribir en el chat porque no lo podré ver. Perfecto. Gracias. Vamos a empezar. Quiero hablar un poquito del camino hacia la transformación digital en términos muy sencillos. He preparado unos tres ejemplos de evidencias prácticas, ejemplos muy sencillos de empresas que seguramente conocéis. No quería entrar en detalle de empresas de nicho, de mercados particulares o nada por el estilo. Quiero que sean tres ejemplos muy claros donde se ve cuáles han sido los errores de esas empresas que proporciono como ejemplos, porque van a ser en generar los errores de la mayoría, de la gran mayoría de las empresas en el día de hoy. Y quiero seguir un poquito como un mensaje para todos ustedes que sois estudiantes de cuál es entonces el perfil buscado en un mundo de transformación constante. Entonces, cuáles pueden ser vuestra atención, además de los estudios que cada uno decide la materia que les gusta más, pero también a nivel de las que son la soft skill, ¿no? Las habilidades que no son técnicas, más bien de comportamiento y razonamiento. Y terminamos con los que son un wrap-up con mis mensajes claves. Y claramente, si tenéis preguntas en cualquier momento durante la presentación, podéis interrumpirme o las vemos al final del tono. ¿Para romper el hielo? Bueno, esto realmente puede ir muy rápido porque ya Magali ha hecho una introducción estupenda. Lo único que me queda por comentar son un poco cosas que van más allá del lado profesional y académico, que me encanta navegar, soy apasionado de vela y también de carpintería. Y el último viaje que hice a Latinoamérica fue en barco desde España hasta el Caribe y del Caribe bajando hasta la costa de Colombia casi, donde estuve un mes en 2014. Y ahí fue mi último viaje a Latinoamérica. Espero regresar pronto y seguramente pasaría a visitarnos. Esta es mi parte de romper el hielo. Ya he hablado un poco y ahora quería ver un poquito de vuestro lado. Simplemente tener para, digamos, conocer un poquito más, saber vuestra edad, más o menos para poder dirigir mejor la comunicación. Y cómo evaluáis vuestro perfil digital, vuestro conocimiento. He preparado un slide, por eso que si lo podéis conectar con el código QR o si no entrando en la página de slide.com introduciendo el código 239597, debería estar activa, que esta es una de las grandes dudas que tengo de si está funcionando o no. Sí, veo que está funcionando porque ya empiezan a venir las respuestas. Una, gracias. Dos, muy bien. Vamos teniendo un amplio rango, entonces, de 17 o menos, 23 o más. Vamos a esperar un poquito más a que la gente se anime, espero. Tengo un par de slides más para esta presentación, así que quiero interactuar un poquito, porque si soy el único que habla durante 45 minutos, 50 minutos, el riesgo es que yo pierda la voz y que vosotros os aburráis. Entonces, prefiero que sea un poco más bidireccional la charla. Usted es un público muy joven. Sí, aquí en su mayoría están estudiantes de introducción a la economía, están en primer semestre. Muy bien. O sea, que de esto vamos. La siguiente pregunta, entonces, debería ser más sencilla. Vamos a esperar justo un minuto más, si no... No quiero congelar tampoco la presentación. Vamos a ver si os animáis con la siguiente. Esta ya me sirve para ver exacto, que el público es muy, muy joven. Y esta también, no sé si la podéis ver como pregunta en el Slido. O si está que necesita activar, si se ve. Muy bien. Claramente el nivel va de 1 como muy bajo y 5 como muy alto. Pero esto ya... Y de hecho, si habéis sido tan rápido en contestar, quiere decir que sois rápidos para llegar a la pregunta. Y esto es un buen indicativo. Antes erais 12 los que habéis contestado, así que por lo menos eso. Tenemos que ser los mismos 12. Y a ver, aquí... Aquí se ha animado uno más. Y aquí nos quedamos. Muy bien. Yo veo que igual, como pequeño perfil estadístico, se puede definir que os sentís cómodo con la digitalización. Y de hecho, siendo incluso menores de 16, 17 años, imagino que es vuestro segundo idioma, básicamente, el idioma digital. Entonces, ¿por qué la transformación digital? Este es mi primer ejemplo. Claramente, todo el mundo debería conocer Kodak, aunque sea, digamos, una empresa que ya entró en quiebra, que vosotros erais muy pequeños. Pero bueno, todos sabéis qué empresa es Kodak, que lleva más de 100 años en el mercado. Hoy en día todavía sigue viva, aunque se dedique a temas farmacéuticos. Pero lo que es importante ver de Kodak es que en el 1975, Kodak llevó a cabo, efectivamente, el desarrollo de la primera cámara digital. Pero por miedo a que amenazase el negocio, a que canibalizase las ventas, ¿no? Cuando yo tengo dos productos muy parecidos y uno vende sobre encima del otro, lo descarto. Porque al final no estoy aumentando mi volumen de negocio. Simplemente estoy vendiendo un producto B cuando antes vendía un producto A. Y como el producto A era más fuerte, han decidido no introducirlo en el mercado. Y también, otro punto importante, es que por allá en los noventas, por la falta de presión por los competidores, los ejecutivos de Kodak no llegaron a imaginar, palabras importantes, no llegaron a tener una visión de un mundo sin la película tradicional. Y yo, para hacer una anécdota, me acuerdo de algo parecido que a mí me pasaba cuando yo era muy pequeño. Cuando tenía 10, 12 años, teníamos los teléfonos en la calle, ¿no? Donde con tarjetas se podía llamar claramente a los teléfonos de casa porque no existían los móviles. Y todos los niños lo que hacíamos era la colección de las tarjetas telefónicas que se encontraban porque la gente las dejaba ahí una vez terminada. Y yo cuando pensaba en eso con mis amigos decía, pero esto va a ser que dura toda la vida. Porque claro, hoy tenemos las tarjetas de hoy, pero dentro de 20 años seguiremos teniendo las tarjetas del teléfono. O sea que claramente mi visión era totalmente equivocada. Pero bueno, yo no era un ejecutivo de Kodak en ese entonces. Yo tenía 10, 12 años, me podía permitir el lujo de equivocarme. Y bueno, como vemos, la caída de ventas que ocurre por allá de 2006 en adelante se debe a dos causas. Primero que los competidores asiáticos entran muy, muy fuerte al mercado con cámaras digitales a precios muy baratos. Y el segundo y más importante aún evento es que el mercado de cámaras digitales se hace siempre más pequeños por la introducción de smartphones y tablets. Hoy en día creo que muy poca gente saca fotos desde una cámara digital. Si tiene, por ejemplo, un iPhone que tiene una calidad mejor de muchas cámaras digitales. Y de hecho vemos que la cuota de mercado se fue siempre más reduciendo hasta que en 2012 Kodak decidió por definir la quiebra y luego salió en adelante, pero ya no con el negocio principal. Lo que sí es también importante definir es que en 2005 Kodak entró al negocio de las cámaras digitales y era líder de mercado, pero tenía un coste muy elevado eso, porque por cada cámara vendida no ganaba dinero, sino que perdía 60 dólares, porque los gastos para crear estas cámaras cuando no tenía una tecnología avanzada era más alto que el de la propia venta. Y eso causó, claramente con la introducción en el mercado de precios incluso más baratos, la dejaron totalmente fuera de la rentabilidad. Seguimos con otro ejemplo muy claro, Blockbuster Video, que duró pocos años, del 85 al 2010 y fue reemplazado, se ve claramente en el gráfico, imagino que lo sabéis mejor que yo, por Netflix. Pero aquí también lo que es importante evidenciar es que, por ejemplo, por allá en el 2000, cuando Netflix tenía en ese entonces solo tres años y Blockbuster estaba todavía en un momento de crecimiento, de expansión, Blockbuster podía adquirir Netflix por 50 millones de dólares, pero lo rechaza porque cree que los modelos de negocios son diferentes y que no hay un match entre las dos empresas. Y efectivamente, en el modelo de negocios de Blockbuster tenía un gran peso la multa por el retraso, que se equivalían a un 16% de las ventas totales de Blockbuster. Los dos canales de ventas, de hecho, más rentables eran las multas por retrasos y todas las que eran las ventas en la propia tienda, como las bebidas, las pizzas, las patatas, lo que uno podía comprar ahí directamente. Lo que no han sabido ver claramente era que el consumidor, con la introducción de nuevas tecnologías, cambia sus expectativas y cambia sus necesidades. Ya no es voy a la tienda, cojo el vídeo, lo pongo y lo devuelvo, o retraso, retraso, sino que es enciendo la tele conectada a internet o el ordenador o lo que sea y elijo el producto, en este caso el vídeo que quiero consumir directamente desde casa. Mejor aún con una cuota que me vale para todo el año y no para cada vídeo que voy alquilando. Y la caída fue brutal. La caída fue, como se ve en el gráfico de arriba, de 2004, que era el momento de máxima expansión con los 9.000 puntos de ventas en todo el mundo. En 2011 quedaban solo 600 que intentaban sobrevivir y tres años más tarde, en 2014, quedaría uno que era un Airbnb realmente. Ya no era un Blockbuster como tal. Y eso es que en dos años Blockbuster ha perdido el 75% de su valor de mercado. Aquí también, las palabras claves que hay que tener en mente es la falta de visión de los ejecutivos que han perdido una oportunidad porque veían dos modelos de negocios diferentes, que efectivamente era verdad. Blockbuster tenía un modelo de negocios diferente al de Netflix. El problema para Blockbuster es que su modelo de negocio era el perdedor. Y en lugar de adaptar el modelo, comprando o no, o igual adaptando el modelo, para ir en contra de las expectativas y sin necesidad del consumidor, lo que hizo fue seguir por su camino derecho y claramente se quedó fuera del mercado al 100%. Último ejemplo, Nokia. De Nokia no podemos hablar de una quiebra porque realmente no declaró quiebra, pero sí fue un fracaso. En 2013 pasó a ser propiedad de Windows, cuando antes habían intentado lanzar el smartphone juntos en una joint venture, pero Windows también dejó de usar totalmente el marco Nokia. Y de hecho, hoy en día no sé si están intentando hacer algo detrás de la escena para volver con algún nuevo producto, pero no estoy seguro, no creo. Y también vemos aquí en el primer gráfico que Nokia pasa de tener casi la mitad del mercado en smartphones, porque ya por ahí en 2007 vendía su smartphone, a perder a un tímido 3% en el 2013. Y los valores del mercado de los smartphones que he encontrado, que son a nivel global, son de hoy en día, no son de los años anteriores, pero es que en esa industria, como he puesto en el primer punto, la clave no es hacer las cosas bien, es anticipar el mercado. Y entonces, claro, por ahí en 2007, no digo que tenían que llegar a tener una visión de 2020, pero sí por lo menos tenerla de unos 10 años adelante. Hasta 2017 tenían que llegar, como ahora en 2020, el valor que necesitan ver los ejecutivos de las grandes empresas es el valor de mercado que tendremos en 2026, que como se ve, se prevé un incremento del valor de mercado en smartphones. Otro de los grandes errores de Nokia, no supieron liderar el cambio los ejecutivos. Ese es un grande y común fallo que suele pasar porque en este caso los ejecutivos ponían una grande énfasis en los objetivos de corto plazo, con muchísima presión sobre los gerentes y los altos cargos que claramente no quisieron meterse en un camino del que desconocían el futuro, del que desconocían la rentabilidad y la posibilidad de tener un éxito cuando necesitaban presentar resultados de un día para el otro. Es como si estamos conduciendo nuestro coche a 100 kilómetros por hora y estamos mirando a un centímetro. Tarde o temprano iremos chocando. Y luego un fallo técnico que era el cambio aquí también del paradigma de las necesidades del consumidor. Nokia era muy fuerte en el sistema hardware, si recordamos, no sé si lo podéis recordar, pero el modelo 33-30 creo que era de Nokia, era súper sólido, que se podía abrir una botella de cerveza con eso. Y en cambio el mundo volvió su interés hacia el software. Ahora lo que me interesa es tener una nueva app, lo que me interesa es tener el móvil más rápido y estoy menos interesado, aunque sí claramente lo estoy, pero no es el foco principal el hardware. Entonces aquí también los errores de Nokia fueron una visión muy cortoplacista debido a que los cargos ejecutivos que son los que al final definen la cultura y cómo se mueve la empresa. Lo definían así, tal y como es. No hay que mirar a largo plazo, hay que llegar a los resultados día tras día, a corto plazo, con mucha presión también sobre la base de trabajadores, mucha falta de comunicación. Y claro, con aquí también un modelo físico, un aparato que ya no tenía las características que necesitaba el consumidor. Entonces, en este caso también, si bien no hablamos de quiebra, en fin, hablamos de un fracaso. Y en esta imagen que es muy llamativa por allá, en 2007 Nokia tenía un billón, mil millones de clientes en smartphones y la pregunta era ¿Can anyone catch the cell phone king? En ese mismo año, a principios de 2007, Steve Jobs estaba presentando el iPhone, que claramente es el anyone que ha agarrado el rey por ese entonces de los teléfonos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Vamos a ver un poquito aquí también. Quiero ver de vuestra parte si tenéis algunas de las palabras claves que os han llegado a través de estos ejemplos. cuáles han sido los errores. Uno puede ser, yo puedo decir, la falta de comunicación, por ejemplo, o la falta de visión. Si tenéis algo que os ha quedado en la cabeza como que impactante, lo podéis escribir. De esa información. La cosa es aquí, bueno, juntas, ¿no? La desinformación por lo que pasa a tu alrededor te deja con una clara falta de visión porque no hay una... No sabes lo que está pasando. Y, de hecho, también uno de los... Se me ha venido a la cabeza que otro de los grandes problemas que tenía Nokia era que entre los ejecutivos faltaba gente con capacidades también técnicas. No era gente del negocio y entonces no sabían por ahí lo que estaba pasando. Visión cortoplacista, justo, miopía, mantener la... No flexibilidad, muy importante. No lo he dicho yo expresamente, pero esto es muy, muy importante. Tanto como la poca adaptabilidad van juntos. Falta de idea estratégica, una innovación. Visión a corto plazo, también. Sí, es exacto. Vamos resumiendo un poquito de esto. Una falta de visión o igual visión a corto plazo, mantener el status quo debido a poca adaptabilidad y una falta de flexibilidad. Han sido errores que han costado la vida de estas empresas. Y vamos adelante, entonces. Yo he reasumido los que son efectivamente las causas principales. Con más palabras y un poquito más en contexto. Lo más básico que las personas y no la tecnología están a la base de la transformación digital. Esto es el... Es muy importante porque ahora, como veremos en los siguientes slides, tiene implicaciones muy, muy fuertes. Y esto es que en 2019, o sea que poco antes de la pandemia, también la pandemia ha mezclado todas las cartas y no sabemos bien cómo leer la información y cómo leer, cómo analizar los datos del día de hoy, pero lo de 2019 todavía no tenía esta influencia de coronavirus. Y vemos que en 2019 el 70% de las inversiones en transformación digital se fueron literalmente a la basura, se perdieron. Y estamos hablando de 900 billones de dólares americanos. 70% quiere decir que solo el 30% del dinero que se ha puesto sobre la mesa ha servido para algo. ¿Y esto por qué? Porque las empresas invirtieron en tecnología antes que en talentos. Y entonces se encuentran por ahí con herramientas muy innovativas, muy sofisticadas que nadie sabe usar. Y esto como se dice en italiano es como poner el carro delante de los bueyes. No funciona así la cosa. El proceso debería ser al revés. Se invierte en los recursos humanos que sepan sacar el mejor provecho de las tecnologías y que sepan adaptar a la estrategia de la empresa. Que esto es otro punto focal. La cultura haciendal no se cambia de un día para el otro. Entonces si la cultura haciendal permite que la gente haga su trabajo en libertad porque cree en el talento de las personas entonces sí se puede acceder a un exitoso cambio porque las buenas ideas como habéis dicho vosotros poca visión poca flexibilidad status quo son características humanas. No estamos diciendo tenían un ordenador antiguo. Lo único que podemos decir bueno es que Nokia tenía especialización en hardware cuando el mundo se interesó por el software pero ahí también fue una falta de flexibilidad y adaptarse al mercado. La tecnología si existe se puede comprar pero hay que saber usarla y hay que poder meterla en el contexto del mercado. Pero para hacer esto para que las personas puedan como se dice liderar liderar administrar un cambio tecnológico se necesita se necesita esto vivir un proceso de cambio pero nos encontramos con que las personas por su inercia tienen una natural resistencia al cambio y esto es verdad en todas las empresas en todos los aspectos porque el proceso de cambio influye en la esfera emocional y entonces como deja más dudas que seguridades pocas personas si no tienen muy claro el proceso lo llevan a cabo con éxito. Eso volvemos al ejemplo de Blockbuster por ejemplo Blockbuster tenía su modelo de negocio y no ha querido un cambio también porque entrar en un proceso de cambio es doloroso y para efectivamente para un proceso de cambio exitoso hay que seguir unos pasos que os voy a elencar así os doy también no solo problemas sino que también soluciones y son primero hay que crear un sentido de urgencia porque la necesidad activa todos los estímulos es más bien definir el por qué se necesita un cambio tecnológico y luego vendrá el cómo pero el por qué llega más rápido a las entrañas a la barriga toca la esfera emocional es más fuerte entonces hay que crear eso definir por qué necesitamos un tecnológico y por qué lo necesitamos ya y claramente para hacer eso y entramos un poco en una esfera más estratégica se necesita formar alianzas fuertes al interno de la empresa porque siempre tendremos gente que nos apoya pero tendremos también detractores es normal por un tema de resistencia al cambio o porque han hecho su apuesta en contra de esa tecnología de esa visión y entonces remarán en contra y hay que tener aliados fuertes lo suficientemente fuertes como para hacer contra como para hacer frente a este choque que habrá luego crear una visión para el cambio claramente no se trata simplemente de definir qué necesitamos y por qué pero que esto va a ser fantástico va a ser muy útil nos va a cambiar la rentabilidad la vida y tal porque de aquí a 10 años todo el mundo tendrá acceso a las gafas digitales y como nos veremos en un mundo siempre más digitalizado y tal el importante para no sé ya que hablamos de temas académicos la universidad del futuro puede ser totalmente online con visores que hará Google por ejemplo la tecnología la hace Google pero nosotros como empresa universidad tenemos que estar preparados para dar clases online en un mundo totalmente virtual y no presencial ejemplo invertir en la comunicación muy importante hemos visto antes en los errores que de Nokia que si no hay comunicación no hay no hay solución encima si tienes que formar alianzas más importante empoderar a la base el quinto punto es muy importante que la base de la pirámide de la de una empresa de cualquier empresa donde está la base tiene que ser parte del proceso de cambio porque si yo entro el día de mañana y llevo pum toma esta es la nueva tecnología hay que usarla si o si porque me lo ha dicho el jefe general que se lo ha dicho su jefe supremo y esto es la palabra y no hay que preguntar por qué pues esto realmente realmente como incentivo ya no funciona por ahí podía funcionar en los años 60 70 70 cuando la gente iba al trabajo con una mentalidad diferente pero yo hablo de vosotros que tenéis una edad muy joven y esto es muy importante porque hombre vosotros es verdad que el día de mañana en el mundo del trabajo vais a entrar se supone ojalá podáis entrar ya con cargos elevados pero entrando como base vais a tener una relación directa también con los superiores porque hoy en día esto va a pasar así y entonces se necesita convencer empoderar a la base y no simplemente llevar la palabra como si fuera una orden y nada más luego es importante también definir metas a corto plazo porque si bien el cambio no puede ser de un día para el otro también es importante que se vean los resultados los es es importante decir oye hoy tenemos que llegar hasta aquí mañana hasta aquí dentro de un mes va a ser este resultado dentro de un año otro y así podemos comparar el resultado real con lo que nosotros pensábamos que era el recorrido y eventualmente ajustar los los desvíos no disminuir el ritmo claramente es importante porque el famoso como se dice sale la palabra en inglés pero digamos que el el momento no perder el momento sino que estar al tanto con la con el ritmo que se ha creado porque ese es un proceso más bien emocional como decía y último pero no menos importante hacer que el cambio sea parte de la de la cultura o sea esto es como tiene que ser algo natural de la de la compañía como ejemplo puedo proporcionar el tema del el caso de General Electric que durante muchos años ha sido liderada por Jack Welch una como director general que ha fallecido en 2019 muchos años poco antes del principio de la pandemia ha llegado hasta ahí y él durante toda su su carrera como como ejecutivo de la firma ha mantenido la mentalidad quería que la gente viviese con la mentalidad del cambio de un cambio constante y y eso ha sido muy importante porque General Electric ha podido liderar el mercado durante mucho tiempo gracias gracias a esto para eso vamos un poco en 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 lo que hemos dicho antes entonces lo que se necesita es una visión a largo plazo como he dicho adaptar el modelo de negocio porque con el tiempo cambian las posibilidades para el consumidor y entonces tendrá expectativas necesidades diferentes la comunicación es clave y vivir en un mundo de incertidumbre esta frase es de Richard Riley que era el vicesecretario de educación en Estados Unidos que dice preparamos nuestros talentos para trabajar para trabajos que aún no existen usando tecnologías que tienen que ser inventadas para resolver problemas que ni siquiera sabemos que existen hoy en día entonces hay que vivir en un mundo de incertidumbre y entonces que eso quizás es lo que os más interesa que es lo que piden las empresas cuál es el nuevo talento en un mundo digital he resumido lo he resumido todo en tres categorías que lo que he dicho al principio esto puede ser como digamos una fuente de inspiración una ayuda no lo sé o igual decir bueno ya que estoy estudiando también puedo seguirme desarrollando en otros aspectos también porque como sois muy jóvenes esto es muy bueno que lo que lo tengáis en mente ahora porque luego con la edad cambiar es más difícil volvemos a la curva del cambio esto es fundamental soft skill habilidades blandas habilidades que tocan la esfera emotiva de nuestro cerebro dejando a un lado la racionalidad y permiten mejorar entre otras cosas relaciones interpersonales y también con nosotros mismos estas habilidades son muy demandadas para posiciones de liderazgo lo que sí es difícil es demostrar porque esto no es te doy una prueba y tengo tu puntuación te has sacado un 100 de 100 eres muy bueno te has sacado un 20 de 100 tienes que estudiar otra vez estas son cosas más difíciles de medir vamos a ver un listado la resiliencia la resiliencia es la capacidad ¿no? de saber levantarse después de una derrota pero esto no no es fácil de demostrar aunque si es es muy muy importante porque el camino hacia el éxito está sí o sí va a pasar por muchos momentos difíciles por muchos momentos de inflexión por muchas derrotas muchos palos y entonces hay que saber meter en una caja pequeña a un lado los momentos malos y no perder la visión ir para adelante y tener resiliencia pensamiento crítico también importante pensamiento crítico quiere decir que si recibo un input si leo unos números si estoy hablando con una persona no recibo la información solo con sí 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 o también un no 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 es pensamiento crítico pensamiento crítico es construir sobre la información que me llega de un lado porque la voy mezclando con la información que ya tenía en la cabeza o que se me está formando en el momento es muy importante también el compromiso compromiso quiere decir esfuerzo quiere decir que si si estoy diciendo que voy a hacer una cosa pues la voy a hacer y compromiso también es entender lo que conlleva el esfuerzo del compromiso porque decir compromiso parece una palabra fácil pero decir compromiso quiere decir que estamos a veces saliendo de nuestra zona de confort y entonces tendremos dudas no sé no lo voy a hacer lo voy a hacer no lo voy a hacer pues compromiso es decir pase lo que pase yo estoy hasta el final de esto es decir a una persona no te estoy dejando sola flexibilidad como hemos visto antes era muy importante para una empresa pero claramente la flexibilidad de una empresa nace de la flexibilidad de una persona flexibilidad mentalmente quiere decir que si estoy en choque con una persona porque él piensa una cosa y yo pienso la otra pues también puedo intentar ver el mundo a través de la perspectiva del otro y quizás coger algunas partes donde realmente tenía razón o igual podemos llegar a un compromiso y esto claramente lleva al punto número 5 que es trabajo en equipo ya no existe el el jugador solitario que resuelves todos los problemas del mundo y también trabajo en equipo puedo decir que al final es complicado yo no he tenido la suerte de trabajar de no trabajar de estudiar en una universidad que fomentaba mucho el trabajo de grupo digo en mi primer ciclo universitario pero como las cosas van cambiando y la escuela de donde estáis estudiando es muy es muy avanzada y yo espero que eso sí lo estáis viviendo en vuestro día a día porque al final es verdad que a veces el trabajo en equipo quiere decir también con flexibilidad y compromiso dejar que otro haga una parte de un trabajo que quizás uno puede haber hecho más rápido o de otra manera pero es encontrar en un conjunto de personas el mejor resultado posible a pesar de las capacidades de cada uno del tiempo reducido que se tiene para entregar un trabajo o lo que sea y que al final lo que es importante es no solo el resultado en sí sino que el proceso que conlleva y lo último que es mi favorito también la creatividad los problemas de mañana como hoy en día no sabemos que existen y cuando llegarán nadie los habrá conocido se necesita creatividad para resolver un problema nuevo y esto es muy importante y es muy es muy bonito de desarrollar también y como decía estas habilidades no son fáciles de medir sobre papel digamos con una prueba y tal pero sí cuando se habla con una persona se va se va notando y los los recruiters de hoy en día de las empresas más avanzadas saben saber medir eso muy así que mi consejo es que dediquéis una parte de vuestro tiempo en pensar en cómo mejorar estas habilidades otra muy importante pero quizás esto era más bien para un público un poco más grande lo voy a tocar rápidamente es inteligencia emocional inteligencia emocional está relacionada con resolución de conflicto y una comunicación de eficacia básicamente se trata de tomar en cuenta el estado emotivo de nuestro interlocutor o interlocutores y reaccionar de una manera constructiva para autoafirmarse o sea uno no tiene que agacharse y decir bueno soy inteligencia emotiva doy razón al otro no es mantener la propia posición pero dejando a un lado el yo o sea el ego es decir yo mantengo mi argumento pero soy consciente de que la otra persona puede tener una visión diferente y que mi argumento me lo coja y me lo devuelva con un argumento mejor que defiende su posición y entonces no me tengo que enfadar o dejar la conversación o me engancho y entonces digo bueno entonces cojo tu argumento y de ahí construyo un debate o más bien definir llegar a la conclusión de que quizás la otra persona tenga la razón también y en este proceso la característica son capacidad de escucha activa es decir escucho a la otra persona y la escucho realmente no estoy pensando en otras cosas y demuestro que lo estoy escuchando empatía lo que decía antes es un poco entender el estado emotivo de la otra persona si estoy hablando con con un amigo al que le acaban de robar la bici el coche la moto o lo que sea pues no le voy a dar por ahí no le voy a lanzar en modo directo una mala noticia o lo que sea no voy a debatir con él en un estado emotivo donde tiene sangre en la cabeza y esto pasa también por gestión de las emociones tanto las mías como las del interlocutor y último pero no menos importante la motivación porque la motivación es lo que mueve todo entonces hay que mantenerse hay que mantener digamos el control a través de de una motivación por llegar a un resultado digamos no por porque sí eso también importantísimo y con eso vamos concluyendo el nuevo talento en un mundo digital pasa a través de un proceso de formación continua porque las probabilidades de que los conocimientos técnicos que tenéis hoy en día puedan servir de aquí a unos 5 años prácticamente no existen yo también puedo traer mi propio ejemplo yo he empezado a trabajar y no existían los programas que hoy en día uso y que hoy en día trabajo como supervisor de esas herramientas de data analytics no existían cuando yo empecé a trabajar y las porque es importante que las empresas de hoy buscan un perfil con ganas de seguir aprendiendo de seguir estudiando durante toda su carrera laboral hay muchas empresas como por ejemplo bueno Price Donde Trabajo y Amazon que tienen sus propios máster de formación internos porque al final están más interesados como decía antes en habilidades blandas porque si tienen una persona con capacidades de aprender con ganas de aprender que demuestra todo lo que hemos visto antes pues serán ellos que definen lo que es mejor para su talento que es lo mejor que tienen que aprender y van definiendo el programa y los mensajes y el contenido y de hecho las competencias son temporáneas pero la curiosidad intelectual tiene que ser permanente y el riesgo de no adaptarse es que un día vengamos reemplazados si yo estoy anclado al uso de mis fórmulas de Excel porque pienso que con eso voy a poder llegar hacia el infinito y el día de mañana otra persona que puede ser puede hacer el mismo trabajo pero a mitad del sueldo pues me va a reemplazar o incluso una máquina y aquí de hecho tenéis un link para ver esta página Will Robots Takes My Job ahí es bastante divertido podéis meter el título de un trabajo como analista financiero y va sacando como un perfil de estadísticas de que ese trabajo venga automatizado y reemplazado por inteligencia artificial por ejemplo para cerrar reasumimos un poco entonces se puede caer lo hemos visto en los ejemplos incluso desde una posición de liderazgo de mercado hay empresas que por ahí no no van mucho más allá de una posición básica y luego desaparecen pero incluso los más fuertes pueden salir derrotados y es por eso que hoy en día hay empresas como Tesla Amazon todas las grandes Google Facebook se está hablando de hecho del metaverso mantienen constantemente una visión hacia el futuro en lo que pueden hacer para mejorar tanto a nivel de recursos humanos como de mejorar la calidad que recibe el cliente y todo eso el modelo de negocio tiene que adaptarse a las expectativas o necesidades del consumidor si pensamos hace unos años no existía por ejemplo el wifi como hoy en día en los bares y en casi todos los sitios o incluso no podía yo irme con mis propios datos a otros países yo tenía que ir al locutorio conectarme estar ahí en el mismo sitio donde por ahí no había cafetería ni nada durante una hora hacer todas mis búsquedas y salir por ejemplo en los viajes era lo típico me voy a un locutorio reservo lo que puedo reservar de aquí a una semana y luego por un tiempo no tengo hoy en día es impensable porque con el teléfono me puedo ir a un bar pedir un café o durante el almuerzo o lo que sea me conecto al wifi y hago todo lo que tengo que hacer tercer punto lo hemos visto muy importante las personas están a la base del éxito o fracaso de la transición digital no la tecnología soft skills inteligencia emocional y el modelo de aprendizaje continuo son las claves del éxito y último importante es que esto recién empieza yo no he querido entrar en ningún tema técnico también porque no soy realmente un técnico de de inteligencia artificial o robótica ni nada de eso pero todo este proceso está cambiando y hoy hacemos cosas de pañales de aquí a 10 años el 2021 nos parecerá ridículo entonces hay que ser muy muy rápidos y muy flexibles a adaptarse y estar listos para coger lo que diera el mercado porque hoy en día es eso el principio y se finí estos son mis contactos gracias por vuestra atención he visto a través de las de los sliders que he hecho que por lo menos ha habido una parte de una participación activa y puedo dejar de presentar así veo la pantalla y si tenéis cualquier tipo de pregunta aquí estamos creo que tenemos unos para preguntas así muchas gracias davide súper clave estos mensajes súper importante adaptar y que en cada uno de nosotros dentro de las empresas nuestros futuros estudiantes clave adaptar estas estas nuevas tendencias bueno acá hay preguntas que creo que ya lo contestaste durante y durante toda la charla y con los mensajes claves que se concretó y se resumió como usted que sería la visión futura para no quedarse en la tecnología para agregarle valor a la empresa y ahí está el tema de soft skills está el tema de empoderarse de recursos humanos de talento inteligencia emocional que resume un poco voy con una pregunta que nos hace Pedro Lano dice da tu experiencia en finanzas y en data analytics y tecnologías cuáles son las implementaciones tecnológicas que pueden ayudar a una área financiera tradicional y operativa convertirse en una proactiva y prescriptiva que maximice su aporte a ventaja competitiva y generación de valor a la corporación pues por dónde se debería empezar en términos de tecnología el habla es en términos de tecnología implementación de tecnología pues muy buena pregunta que por ahí necesitaría otras para hablar de eso pero yo lo que lo que lo que si recomiendo en términos de financieros y entonces digamos de de presentación de resultados y de análisis de informes lo que es muy muy importante es definir desde el principio cuál es el número que es importante ver porque al final las posibilidades con temas de big data y tal son infinitos yo puedo mezclar miles de información a nivel tecnológico en eso yo creo que no se necesita un avance muy muy potente porque el avance principal lo necesitan bueno hablo desde temas de consultoría pero yo pienso que lo necesitan los clientes o sea si el cliente me proporciona con una granularidad de información muy elevada yo puedo presentar un análisis con esta granularidad de información si no me la presenta pues va a ser difícil pero lo que si es importante es captar desde diferentes fuentes la información y agregarla en una única en una única análisis por ejemplo si yo quiero ver los resultados de de un restaurante de una cadena de restaurante más bien puedo tener la información financiera que me proporciona la empresa y puedo relacionarla con la información que puedo tener en tripart que puedo tener desde google que puedo tener desde facebook que puedo tener desde los social network y así tener una idea de lo que está pasando realmente de lo que ha pasado en esta empresa y ver lo que pasa en el futuro davide muchísimas gracias por tu respuesta ya no veo más preguntas queremos nuevamente agradecerte tu visita compartido con nosotros esta información tan importante y pues bienvenido para otra futura próxima oportunidad quiero agradecer a todos los asistentes a esta conferencia y los invito a que vean otra vez de nuevo esta conferencia o la reenvíen a sus compañeros que va a quedar disponible en youtube en nuestro canal de universidad y ceci muchísimas gracias a todos y buenas tardes muchas gracias madre y a todos gracias 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 gracias